El drama romántico moderno South Wind Knows My Mood, protagonizado por Chen Yi y San Yuxin, se transmitirá en satélite televisión en Iyoku este agosto tentativamente. Este drama es la historia del botánico Fu Yunshen y Su Yi, que trabajan con médicos sin fronteras. Viajan a regiones subdesarrolladas para ofrecer ayuda humanitaria, mientras busca una planta medicinal especial que puede salvar muchas vidas. Fu Yunshen regresa a China para desarrollar medicina, pero pronto descubre que su medio hermano Fu Xishu busca maximizar las ganancias convirtiendo las plantas medicinales en una serie de cosméticos a base de hierbas chinas. El nuevo drama de suspenso, centrado en mujeres de Yoku, La salvación de mi amor basado en la novela del mismo título, lleva a cabo una ceremonia de filmación con los protagonistas Juan Lo Dan, Yuan Hong, Bush Won y la aparición especial de Yang Xin. Descubre la niebla, trasciende la oscuridad y dé la bienvenida a la luz del crecimiento y la redención. Trata acerca de... El capitán de la policía criminal, Song Chen, que es persistente en su trabajo y tiene poderes de observación extraordinarios, descubrió que el caso estaba inexplicablemente vinculado a otro caso hace cuatro años durante la investigación de un caso criminal. Su Yiran, Sang Miao Yi, Bian Tianyan, Yan Xi Yan y Gu Xie en la sesión de fotos para la revista Harper's Bazaar. La cámara congela los fotogramas desde el uniforme escolar hasta el vestido de novia y juntos creamos nuestro propio pequeño mundo. Aunque estoy cansado de vez en cuando, pero entre levantar la cabeza y abrazarme, mis pensamientos se han resuelto en silencio. Nos reunimos y charlamos libremente. En este verano único, la juventud nunca se detendrá. El estudio de Arthur comparte fotos de la estadía del actor en París. En el día uno, se capturó momentos entre tomas, la muestra de prueba de mirada y toma de carteles, compartiendo momentos maravillosos de viajar con la marca Dior, celebrando el... El estudio de Sang Miao compartió fotos detrás de escenas en la filmación de su anuncio para la marca de helados Hacendats. Sang Miao, anunciado oficialmente como el nuevo portavoz de la marca Hacendats. Gao Ye en la portada de la revista OK. Gao Ye es como un trompo que no puede parar y el ajetreo en el que nunca antes había pasado está frente a mí. Solo Gao Ye dijo que sé cuántas veces he dudado, vacilado, perdido y colapsado en el camino de Serac. Para ella la persistencia nunca significa seguir adelante indomablemente, sino siempre decirse a sí mismo, inténtalo de nuevo, cuando está a punto de darse por vencida. Yang Mi en la revista GQ Creative Buena Reunión dijo que en las minucias de la vida constituyen la fuente de inspiración frente a la cámara. Tal observación es adecuada para GQ Creative, Lei San para la revista GQ Creative. Tenemos un video del beso de Shukai y Gulina Shah para su drama Snow Eagle Lord.